Hola, gracias por estar otra vez aquí en dominaturresacia.com Aprovecho para darte felices fiestas y feliz año y feliz todo porque estamos en época navideña Y nada, bueno, contarte que escribí el último post en mi blog sobre las diferencias que hay entre la rosacea y el acné Porque creo que todavía hay bastante incertidumbre o confusión alrededor de este tema Así que este vídeo va a ser dedicado a ello Te voy a enseñar 7 indicadores para que aprendas a identificar mejor si tienes acné o rosacea En todo caso te recomiendo siempre que vayas a un dermatólogo para que él sea quien te dé el diagnóstico Vale, el primer indicador sería que la rosacea suele aparecer en la zona centrofacial, en la cara Entonces, suele estar en la nariz, en las mejillas, también en la parte de la frente y aquí en el mentón Vale, en el acné suele ser en cambio que en la edad más adulta aparece un acné en la zona de la mandíbula del mentón Y también puede aparecer en los hombros y en la espalda Mientras que esto no suele ser muy común en la rosacea En el acné puede ser más probable que aparezca por acá, pero en la rosacea no Vale, segundo indicador sería la edad La rosacea suele aparecer en las personas más adultas de 30 a 50 años Puede que aparezca en edades más jóvenes, pero normalmente se genera así, a partir de esta edad Mientras que el acné, por ser una enfermedad más hormonal, tiene tendencia a aparecer en unas edades más jóvenes Ese sería el segundo indicador El tercer indicador sería que la rosacea es mucho más sensible a factores desencadenantes Como por ejemplo el calor, o beber bebidas calientes, o alcohol, o yo que sé, comida picante, lo que sea Entonces cuando tienes un factor desencadenante en la rosacea, se nota inmediatamente Mientras que en el acné no suele haber tanto esto Vale, otra diferencia sería el tipo de grano que sale en la rosacea y en el acné Entonces la rosacea tiene un tipo que se llama papulopustular, es la rosacea tipo 2 En la que aparecen granos y pústulas, pústulas y pápulas Entonces estos granos puede que aparezcan cuando tienes acné Pero cuando tienes acné te suelen aparecer espinillas o... Sí, bueno, espinillas Estas espinillas no suelen aparecer cuando tienes rosacea Si quieres puedes buscar un poco imágenes en Google para que aprendas a identificarlas Entonces eso, simplemente aclarar eso Cuando tienes rosacea no te van a salir espinillas Cuando tienes acné pueden que te salgan las pápulas y pústulas de la rosacea Y aclarar que los granos de las pápulas y las pústulas suelen ser más enrojecidos Y pues sí, bueno, con puntita amarilla las pústulas que tienen pus Pero bueno, sí, dale un vistazo a eso Informarte mejor para que aprendas a identificarlas tú mismo Vale, el indicador número 5 sería el enrojecimiento facial Que suele ocurrir en el caso de la rosacea Entonces puede ser un enrojecimiento temporal o algo que se quede ya permanente Mientras que en el acné no suele aparecer esta rojez O el siguiente indicador sería el número 6 Que es la dilatación de los vasos sanguíneos o las llamadas arañas vasculares Las personas que tenemos rosacea tenemos una piel muy sensible con venitas muy frágiles Que se pueden romper muy fácilmente y por eso se empiezan a ver Entonces esto no aparece en el acné Y el último indicador sería el de la piel más grasa en el caso del acné Debido a la gran actividad de las glándulas sebáceas Mientras que la persona que tenemos rosacea suele ser más sequita la piel No quiere decir que una persona con rosacea pueda tener la piel grasa Pues sí también Pero bueno, generalmente es más así Que la persona que tiene acné tiene tendencia a una cara más grasa que la persona que tiene rosacea Y nada, eso ha sido todo Espero haber aclarado un poquitito este tema Y si tienes alguna duda o quieres dejar un comentario No dudes en hacerlo en mi blog dominaturosacea.com Puedes seguirnos también por Facebook Y si te ha gustado este vídeo y quieres compartirlo Dale a like y comparte Que lo bueno se comparte Eso era todo Un besito y cuídate Muchas gracias Chao